¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar a conseguir uno de los nuevos desafíos de estampida de la horda. Como ven, hay un desafío que está loquísimo, que nos pide 2 millones, iba a decir 20 millones, 2 millones de puntos, lo cual es una locura. Y como ven, yo en 7 partidas ya casi lo consigo. Está realmente sencillo, encontré un método. Después de unas cuantas partiditas, encontré un método del cual está bastante fácil de conseguir esto. Así que, vamos con el intro y les enseño cómo hacer este desafío lo más rápido y sencillo posible. Bueno, antes que nada, para poder poner estampida de la horda, es una nueva lista de juego. Vamos a ver que aquí tenemos solo, dúos, tríos, bla bla bla, y aquí está, estampida de la horda. Necesitamos poner este modo de juego y vamos a buscar una partida para enseñarles paso a paso cómo hacer esto. Ya estando dentro de una partida, lo que vamos a hacer es ver cómo empieza la partida, ya que después de que looteamos todo, vamos a ver que en el minimapa van a empezar a salir de dónde salen los monstruos. Entonces, lo que vamos a intentar hacer es, una, estar eliminando bastantes monstruos. Mientras más racha tengamos, más multiplicador vamos a poder hacer. Si tenemos una racha grande, que es de 30 bajas, vamos a poder llegar hasta tener por 4, lo cual es bastante bueno. Bueno, otra de las cosas que tienen que estar muy atentos al mapa, para cada vez que se hagan estos talismanes, estas gemas, tomemos el multiplicador. Una vez que lo tomamos, van a destruirse todos los zombies o todos los monstruos que tengamos alrededor. Entonces, tenemos que hacer las dos cosas al mismo tiempo, entre agarrar estos cristales que nos dan multiplicador y estar destruyendo todos los monstruos que podamos. La ventaja de agarrar estos multiplicadores, recién empezando, es que ese le va a dar multiplicador a todo el equipo. Entonces, tendremos por 2, por 3, por 4, rapidísimo. Otra de las cosas es que, el chiste es que lo tengamos en trabajo en equipo. ¿A qué me refiero con esto? Que unos vayan por los talismanes, mientras otros están haciendo las bajas y están limpiando. De esta manera, algunos van a tener racha de hasta 30 monstruos, que nos van a dar el por 4, mientras tenemos el multiplicador de equipo de por 4. En este caso, como solo hemos agarrado 2 talismanes, tenemos racha de por 3 en equipo. Hay que subirla todavía. Y, como ven, ya hay otro talismán. Yo voy a ser el que me dedica a ir por los talismanes, entonces, nada más hay que tener una baja cada cierto tiempo, para que no nos terminen de bajarlas el contador. Ya ni armas tenemos. Así que venimos por el talismán. Ahí está. Y entonces, el equipo tiene por 4. La ventaja de hacerlo así, es que al principio de cada círculo de la tormenta, de esta manera, vamos a estar teniendo este por 4 para todos. Entonces, al principio de cada ronda, vamos a estar sumando ya los puntos, que es lo que queremos. Mientras más nos tardemos, menos monstruos vamos a estar matando con el por 4 de equipo. Eso es lo que no queremos, que el por 4 de equipo sea menor. O sea, mientras más tiempo podemos usar el por 4 de equipo, mejor. Nada más que para eso, vamos a tener que estar divididos bien haciendo las tareas. Después de la fase en la que vamos avanzando y avanzando y avanzando, y llegamos hasta una nueva zona, que es esta en este caso, lo que vamos a hacer es que otra vez van a volver a salir los talismanes. Entonces, hay que estar muy atentos a dónde salen los enemigos y dónde salen los talismanes para poder seguirlos agarrando. Aquí está el talismán. Nosotros lo tomamos. Ahí está, ya tenemos uno. Dice que aquí hay otro talismán, así que vamos a buscarlo. Agarramos el talismán. Bien, ya tenemos otro multiplicador. Ahí hay otro talismán. Vamos por él. Como ven, ya tenemos multiplicador del equipo por 8. Entonces, ya teniendo eso, vamos a poder hacerlo bastante, bastante rápido. Subir 400 mil puntos ya lo vamos a poder hacer mucho más rápido y sencillo que si no agarrábamos estos talismanes. Llegamos a la ronda final y ahora sí, ya estamos con el jefe. Lo que vamos a intentar hacer aquí es estar eliminando al jefe, dándole lo más que se pueda con todo lo que tengamos, y más adelante van a estar saliendo los cristales en esta última etapa. Muy importante, hay que sacarlos, ya que si los sacamos todavía vamos a tener un multiplicador mucho más alto. Y no tengan miedo a que les baje tantito la tormenta. Recuerden, háganlo rápido para que así tengamos un multiplicador. Vamos a intentar conseguir ese por 12. Ahí está. Conseguimos bastantes cosas. ¡Wow! Terminado. Ahí está. Jefe destruido. Perfecto. Como ven, ya conseguimos también el de 400 mil como equipo. Ahí está. Total como equipo, 440 mil. Una locura, ¿eh? Como ven, terminamos en primer lugar, 174 mil 630. Bastantes, bastantes puntos. Así que, esta es la manera en la cual vamos a hacer este desafío. Así que, vamos al lobby para tener nuestras recompensas. Una vez ya estando en el lobby, vamos a ver que ya tenemos ahí esta jugo de cerebro. Vamos a tener también nuestra tinta y los niveles que hayamos subido mientras hacíamos este desafío. Es la manera más rápida de hacerlo. Recuerden, esos cristales son la clave para tener el multiplicador correcto y cada partida pueden sacar bastante. Yo lo máximo que llegué a sacar en una partida fueron 700 mil puntos. Y fue una partida que nos fue increíblemente bien a todos y tuvo todo que ver así para que quedara como anillo al dedo. Espero este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con tus amigos. Yo los amo mucho. No olviden utilizar el código SASUQV3 en la tienda en el Fortnite. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Chao.